Rey de los Cielos en toda la tierra Rey de los Cielos Altísimo Soberano Señor imponente es tu nombre en toda la tierra Reinas por siempre tu reina es por siempre establece tu reino en este lugar Reinas por siempre tu reina es por siempre establece tu reino en este lugar Levántate Señor Jesús levanta hoy tu brazo infunde aliento atiende el clamor de tu pueblo levántate Señor Jesús levanta hoy tu brazo difunde aliento difunde aliento atiende el clamor de tu pueblo Reinas por siempre Reinas por siempre tu reina es por siempre establece tu reino en este lugar Reinas por siempre tu reina es por siempre establece tu reino en este lugar en este lugar Reinas por siempre Reinas por siempre Reinas por siempre en este lugar en este lugar establece tu reino establece tu reino establece tu reino en este lugar ¡Gracias! ¡Gracias!